¿Qué es con ese beso? Me encanta porque cada uno lo recibió de una manera completamente diferente. Había el que aplaudía, había el que decía justo lo que tú, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿a santo de qué? La gente, algunos no entendían, pero en general yo creo que era un poco jugar con lo inesperado y en realidad te lo voy a contar. Fue un poco, estábamos cenando y surgió la idea, pero viste que el Ali terminó con su pareja y no sé qué, ¿no? Y ya empezaron como que, ah, por eso del videoclip, de lo de ese de volar y empezaron a inventar, yo qué sé, historias, ¿sabes? Y entonces era como, vamos a darle una vuelta a esto completa, ¿sabes? Y por ahí fue, o sea, por ahí fue la gracia y ya lo subimos. Esas cosas que tampoco las piensan mucho y que si a lo mejor no lo hubiéramos pensado, de repente dicen, no, no lo subo, pero no sé, nos gustó, nos apeteció y se volvió. Lali empezó a decir, coño, me está escribiendo mi manager, me está escribiendo no sé qué y ya estábamos muertos de risa, ¿sabes? Igual ese beso superó en los besos del videoclip. Sí, sí, aparte más en primer plano. Así que nada, ya queda para el recuerdo. Sí, y hablando de Lali, ¿cómo se dio este tema? Que es un temón, soy de volar, me encantó. Era hora ya de que ustedes canten con Lali, yo sabía que tenían buena onda hace tiempo, él estaba allá, pero ¿cómo se dio el tema? ¿Lo compusieron juntos? ¿Ya estaba pensado? ¿Ustedes la sumaron a ella? O sea, pues yo creo que, yo creo que, a ver, lo primero, como tú sabías, el buen rollo que tenemos con Lali de hace un año y pico que nos conocimos y la canción de Soy de Volar estaba en nuestro último álbum, estaba en Impulso. Esta canción fue una de las joyas que trajo mi hermano, que un día llegó y dijo, he escrito un tema y nos lo atrajo así con muy poquita producción y lo bonito de todo ha sido que hemos respetado eso y no le hemos metido casi nada. Entonces es una guitarra eléctrica con dos voces y en este caso con la voz de Lali. Entonces sentíamos que era muy diferente a lo que Lali vino haciendo, ¿no? Y por eso yo creo que también ella lo sintió como un reto de quitarse un poco, bajarse de los tacones y quitarse un poco toda esa producción, ¿no? Que ella siempre trae y tanto baile y coreografía. Y nosotros al mismo tiempo también, o sea, fue la canción más desnuda del disco es esta. Así que, como ella aparte está aquí en Madrid, quedamos, le pusimos la canción y ya desde ahí arrancó. ¿Y el videoclip? Esto de darte un beso con ella, ¿cómo fue? ¿Se vivió tranquilo o qué otro? Escucha, yo en eso digo, a ver, conozco a Lali, me cae bien, somos amigos de puta madre, pero tampoco es como que tenga un feeling con ella, ¿sabes? Y entonces cuando yo llego allí, como que había buen rollo, pero si te digo que ella fue la que a mí me relajó, o sea, tiene tanta experiencia, ¿sabes? De rollo actriz y actuación que lleva toda la vida que a mí me lo puso tan fácil que, bueno, mira, que la verdad es que se dio facilísimo y no hubo como que forzarlo, ¿sabes? ¿Se dio celos el beso? No, la verdad no, me dio orgullo, me dio celos. ¿Cómo estás? Me dio, aparte, coño, cómo me da, yo también fui parte de Elisa, del disfrute, o sea, estaba muy cercana, ¿sabes? ¿Pasó algo después o después solo ese beso? No, no, no pasó, no pasó de ahí, la verdad, pero la gente sí, la gente yo creo que ya se monta sus películas, ¿no? Está bien, está bien, está bien. El teaser, el Tyler, la peli, el spin-off. Es increíble que un beso en el 2020, el año de la locura, un beso vale que sea entre dos mujeres, coño, pero no deja de ser un beso, ¿sabes? Y tiene como cinco millones en dos días, tuvo como cuatro o cinco millones de views. Una locura, tío, una locura. No, pero a partir más allá de que estén entre dos mujeres, fue un beso, fue un beso, estuvo bueno el beso, digo, sacando el tema, porque ya hoy en día realmente que te llame la atención si son dos mujeres, una buena mujer, una buena mujer, es como medio antiguo, pero fue un beso, fue un beso caliente, caliente, caliente. Y escucha, y sabes que nosotros cuando lo subimos y ya llevábamos un rato, empezamos a decir qué locura y tal, pero luego empezamos a pensar, es que en realidad tampoco hay muchos. O sea, no he visto yo por ahí muchos besos. Entonces, a pesar de que sea algo tan sencillo y tan natural como darse un beso, pero el tema es que la gente no se lo da y lo graba. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Y aparte, perdóname, pero hoy la gente no puede chapar así como se llamaron en este video. Estamos todos con barbijos. Entonces, ¿cómo no va a generar cosas? Sí, 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 la verdad que fue en un momento de distancia social. Bastante inoportuno el beso.